Jorge Javier se sincera en su blog de lecturas acerca de su último fracaso profesional. Cuentos chinos, ponía punto y final la semana pasada tras 10 emisiones. El programa de Jorge Javier que iba a competir contra el hormiguero en la franja de la Xesquem que caía en picado en audiencia. Tanto el presentador como los directivos han decidido cancelarlo directamente antes que aguantar un poco más y ver cómo llegaba el inevitable final. Lo que ha supuesto un enorme fracaso para Jorge Javier Vázquez tras recuperarse de su baja médica generada por él. Estrés que le había provocado el final de Sálvame el pasado 14 de junio. Cierre del cual tanto él como sus colaboradores se enteraron por medio de la prensa del corazón. Jorge Javier Vázquez se sincera sobre la cancelación de Cuentos chinos, me duele defraudar a los demás, me hace sentir vulnerable. El de Badalona estuvo meses desaparecido, recuperándose. Los directivos no contaron con él para programas de los que hasta ahora se había encargado de presentar, como El regreso de GH, VIP, un jarro de agua fría que llevó a Jorge Javier a apartarse de la televisión desde el pasado un mes de mayo. No salió ningún programa ni apenas en las redes sociales, hasta que este pasado mes de septiembre se confirmaba su vuelta para este programa de Telecinco similar a El Hormiguero. Una vuelta breve pero intensa. Cuentos chinos. Echaba el cierre de la pasada semana y Jorge Javier Vázquez se ha querido desahogar en su blog de lecturas hablando de sus impresiones sobre este proyecto. Me preocupaba cómo iba a encajar que el programa no cumpliera con las expectativas, las mías y las de los demás. Cuando vienes de presentar un programa de televisión que ha hecho historia y de conducir los realities más exitosos de este país, la responsabilidad puede llegar a convertirse en tu peor enemigo. Cuando me presentaron el proyecto de Cuentos Chinos, jamás se me pasó por la cabeza que el programa pudiera llegar a ser cancelado. Y mira que se me presentaron opciones, pero esa nunca, confesaba Jorge Javier en lecturas.